Sí, de hecho, el jueves 15 es prácticamente un inicio, un comenzar, este caminito que ya vamos recorriendo y de ahí van a ir recorriendo diferentes parroquias de diferentes vicarías. Han acogido muchos sacerdotes esta gran iniciativa y pues se va a ir recorriendo y cuando vaya la Cruz Peregrina a las parroquias, pues se va a realizar un viacrucis. En el tiempo de cuaresma se va a realizar todos los viernes un viacrucis en diferentes parroquias y esperamos que muchos jóvenes, no solo de la parroquia, sino también los jóvenes de la vicaría y también los jóvenes que quieran puedan ir acompañando la Cruz Peregrina cuando vaya recorriendo toda la arquidiócesis y así culminar o ni siquiera culminar, seguir este camino con una jornada arquidiócesana de la juventud el 24 de marzo y pues va a ser y esperemos que sea un evento muy grande y que muchos jóvenes lo puedan acoger.